Esta semana en Perfiles, Francisco Galán. Este ponero de nacimiento ha dedicado su vida a su bar, La Palma... ...todo un icono en nuestra localidad. Un hombre tradicional, constante y muy trabajador. Un jefe maravilloso, no se mete ni en el trabajo. Aquí trabajando como más que uno, porque trabajaba bastante bien. Para él yo pienso que todo, es una parte muy importante de su vida. Mi padre empezó a trabajar en el batendía a 18 años. Él tiene 70 y todavía está por allí, imagínate todo. Esta noche a las 10 podremos conocer más sobre la vida de Francisco Galán.